como estos pariguayos, estos palomos se dejan tumbar por las redes ya uno compró que una televisión por las redes pariguayo lo tumbaron por las redes él cuenta la historia de la forma que le dieron el cocote por las redes el toletero Raffaello Ventura conversó con este pariguayo miren la carita que le miren la carita bazooka Orlando Reyes con la noticia dando en el maldito blanco veamos ok, esa fue la cuenta que usted mandó para que le depositaran supuestamente ese llamado José Julián Peralta ven para que me narren, ¿qué fue lo que pasó? la mujer mía le tiró para comprar un televisor entonces él dice que lo iba a mandar por Caribe Fred después que me dice que lo iba a mandar por Caribe Fred me mandó un video que él estaba en Caribe Fred y que depositando el televisor que tenía que depositarle el dinero que después que le depositara el dinero entonces ya él me mandaba una captura del voucher para yo poder retirar el televisor entonces la factura nunca llegó yo me cansé de llamar lo le tiro por whatsapp todo y no suena el teléfono y por whatsapp tampoco me coge llamada ni ver los mensajes ¿y dónde dice que está la supuesta tienda? en Contanza en Contanza el nombre de la tienda ya no me lo sé porque yo lo puse fue el televisor al número ¿cuánto fue que tú depositaste? 8200 ok y ahí va a reserva lo depositaste a reserva y ya no te coge el teléfono ya ni nada no me contesta mensajes ni nada y fue ayer en la mañana temprano que yo hice ese depósito se supone que el televisor iba a llegar supuestamente de 5 y media a 6 de la tarde ¿y cómo tú contactaste esa tienda? ¿cómo yo te contacto? por Coroto en Facebook sí por ahí yo después que la mujer mía lo contactó ¿tenían de que una oferta ellos? no oferta de que la tienda de que la tienda es como electrodomésticos que ellos venden electrodomésticos televisores principalmente televisores porque cuando me yo lo llamé por el interés de llamada me presento a televisores yo creo que vende televisores ok ¿y el nombre del tío Colen? el Luis Vargas ¿y qué tú le solito entonces de ahora en adelante a las personas que vayan a comprar así por hacer? que no se no se dispongan a a depositarle dinero a nadie adelante así que por adelantado eso es un gancho es un gancho pero para que está fácil está bien muchas gracias hermano mío está bien yo le digo a ustedes señores yo no sé cómo cómo hay cómo hay gente tan pariguayo como ese miren la carita pero miren la carita está bueno palomo quítamelo de ahí quítamelo de ahí ese pariguayo quítamelo de ahí quítamelo de ahí quítamelo de ahí no me lo pongas no me lo pongas ese palomo estoy harto de decirle que no compren por redes pero hay que tienen alas de cucarachas en el cerebro no generan no compren por redes sociales no compren no compren coño es que usted no entiende parte de azaroso no compren por redes sociales coño me costará buscar una cucharita una cucharita y hacerle así no compren no compren no compren azaroso coño que lo van a engañar tanto pariguayo que hay continuamos a la cucharita o a la cucharita a la cucharita a la cucharita o a la cucharita